Buenas tardes, noches. Soy Rafael Duque, ginecólogo, sexólogo. El día de hoy, en nuestros sábados de debate y de aprendizaje, vamos a hablar sobre una técnica milenaria llamada Beso de Singapur, toque de la flauta o compuar. ¿En qué consiste esta técnica? Si fueras colombiano y estuvieras en la costa, oirías mucho escuchar de nuestros queridos compañeros caribeños que las burras tienen chupadera. Esto es para algunas personas, sobre todo en el ámbito rural, que tienen relaciones sexuales con animales en la costa. No sé si es solamente ocasión en Colombia, pero hay en otros sitios en los cuales también ha identificado eso. Y supuestamente la vagina de estos animales tiene la capacidad de hacer una especie de succión. Esto es posible también en las mujeres. Precisamente esta es la famosa técnica de compuar, que es como lo llaman en Francia, que literalmente significa chupadera. El Beso de Singapur es exactamente lo mismo y el toque de la flauta hablando exactamente de lo mismo, son diferentes nombres. En algunos países islámicos el nombre que recibe es de Kadash. Importante decir que no se sabe exactamente de dónde arrancó esta técnica. Se dice que de fin y de efecto es una técnica milenaria, hace más de 3.000 años. Y algunas personas, lo que se tiene claro es que comenzó en aquellas mujeres que ejercían la prostitución. En el oriente. Algunos dicen que fueron por las geichas, otros que fueron por las tigresas chinas. Y otra por las prostitutas de la India, que son las kadasis. Sin embargo, no se tiene exactamente claro dónde comenzó la técnica. Actualmente, con el auge de la revolución sexual, de los derechos sexuales femeninos y del placer y el goce de las mujeres, se ha venido intensificando este tipo de técnicas y ahora hemos venido aprendiendo a conocer diversas formas para fortalecer el piso pélvico. La forma más conocida regularmente son mediante los ejercicios de Kegel, que se utiliza para evitar que la anciana se haga chichero. Entonces, la idea es fortalecer esos músculos para que no haya incontinencia urinaria. Estos músculos hay que ser voluntarios. Entonces, es muy difícil en un comienzo identificar cuáles son los músculos. Son los músculos elevadores del ano. Estos se contraen y se pueden contraer de forma voluntaria cuando se orina, tanto hombres como mujeres. Entonces, en las mujeres lo que se les coloca en un comienzo es que cuando vayan al baño, orinen, paren el chorro, orinen, paren el chorro, para ir identificando dónde están estos músculos. Los ejercicios se pueden hacer cuando se está orinando o también se pueden hacer cuando no se está. De forma voluntaria uno ya se identifica en los músculos. Existe también actualmente algo que puede ayudar a las mujeres a fortalecer los músculos del suelo pélvico, que regularmente pueden verse afectados después de los partos. Por eso la incontinencia urinaria es muy poco frecuente la de esfuerzo, que es la que tiene que ver con cargar objetos pesados, reírse, subir escaleras, cuando no hay hijos. Entonces, una vez que se ha perdido este tono, o que el tono no es débil, o que queremos fortalecerlo, existen diferencias técnicas. De verdad que puede ser esto de ejércitos de Hegel, pero también existe algo que nos puede ayudar. Entonces, existe una especie de huevos que venden, que tienen un huequito en la parte de arriba, que se puede meter un cordel, en el cual se introduce dentro de la vagina de diferentes pesos, para que al momento de ir caminando el peso vaya haciendo fuerza sobre la salida de la vagina, y se vaya adquiriendo un tono. Se prefieren mejor las bolachinas, que están diseñadas de un material hipoalergénico quirúrgico, en silicona, que traen por dentro una pesa o una bolita más, que hace que esta vibre. Al moverse, va a haber una contracción involuntaria de los músculos de la vagina, que va a hacer que se vaya cogiendo tono. Para hablar de las bolachinas, es importante saber que hay de diferentes pesos y tamaños. Aunque suene curioso, las principiantes deberían ingresar con una que tenga bajo peso, esto es lógico, pero que el tamaño sea mayor, para que trate de no salirse. Para adquirir ese tono, lo que se hace es que se introduce en la vagina. Obviamente hay que lavarlas bien, desinfectarlas, y se coloca como si fuera un tampón. Eso es independiente o importante que el hilo que viene sujetado de las bolachinas quede por fuera. Hay bolachinas de dos o hay bolachinas únicas. La idea es ir aumentando cada vez más el peso y el número de bolas. Entonces se introducen en la vagina y se deben hacer la vida normal, que es caminar, ir de un lado para otro. Si las bolas se introducen y la paciente o la usuaria se queda completamente quieta, pues no va a tener ningún beneficio. La idea es ir caminando para que se produzcan contracciones involuntarias y esa forma de adquirir el peso y la forma. También existen unos conos, que se llaman unos conos que tienen peso. Estos conos nos pueden ayudar a que a medida que se va aumentando el peso, la fuerza que se hace a nivel del piso pélvico es mucho más alta y tiene que hacerse mayor fuerza para que no se salga. A medida que se va adquiriendo ese tipo de tono, después al mismo tiempo pueden hacer soluciones de queje, no solamente para mejorar el tono, sino también la fuerza de la contracción. Y es importante decir que pasado el tiempo hay otro tipo de técnicas que se pueden realizar o aquellas personas que no tengan la disponibilidad económica para realizar eso pueden utilizar este tipo de ejercicios, digamos, con un pepino. La idea del pepino es rayarlo, colocarle un preservativo y tratar de colocarlo en la punta de la entrada del orificio vaginal y que con los músculos se vayan tratando de meter el pepino solamente y después irlos a canto. Obviamente esto tiene que ser un entrenamiento, tiene que hacerse todos los días, pero va a mejorar muchísimo la parte sexual. La idea del pompuar o el golpe de flauta después de que se han fortalecido estos músculos es que durante la relación sexual la mujer permanezca quieta y pueda mover estos músculos estando el peña adentro para que se genere un efecto como de succión. Esto va a aumentar mucho más el placer en los hombres y en las mujeres que regularmente sí tienen contracciones vaginales durante el orgasmo. Esa es una de las razones por las cuales cuando una mujer tiene el orgasmo puede hacer que su pareja llegue al mismo tiempo con ella mediante este tipo de movimientos. Si después de tener el tono y lograr tener mentalizado cuáles son los músculos se van a fortalecer estos músculos, podemos hacer esos ejercicios que les decía con el pepino de entrar y salir. En los hombres también es importante realizar este ejercicio porque fortalece también la erección y puede ayudar también a aumentar el placer en el momento de la eyaculación. Entonces es algo importante para saberlo. En conclusión hay varias cosas que pueden ayudar a fortalecer el piso pélvico. Las pesas y los conos trabajan la fuerza, pero no trabajan el tono. Y las bolas chinas sí están diseñadas para trabajar el tono por la bolita que tiene el interno que produce vibración y hace que haya movimientos involuntarios. También esas bolas chinas sirven para realizar ejercicios de queje al tiempo. Vienen libres de BPA, que es aquel material sintético de plástico que ha demostrado que puede ocasionar alteraciones en la salud de las mujeres. Por eso debe ser diseñado en silicona quirúrgica. Vienen diferentes pesos y regularmente trae esa cuerdita para poderlo retirar con mayor facilidad. Se debe utilizar con lubricantes a base de agua preferiblemente. Y si se cuenta con un kit de diferentes pesos, es el más recomendable para irlo intercambiando. Al igual que algunas bolas vienen únicas y luego se pueden ir enganchando una tras otra. Lo importante no es cuántas bolas puedas mantener, cuántas bolas puedas tener dentro, sino cuánto tiempo lo puedes mantener y que el ejercicio se haga diariamente. Ya para terminar hay que hacer una aclaración de que no todas las bolas chinas deben ser usadas o tienen beneficios. Estos están contraindicados en ciertos momentos. Por ejemplo, no se recomienda durante el embarazo. Tampoco se recomienda en el momento después del puerperio que esperará que todos los tejidos vuelvan y cicatricen y vuelvan a tener su tono y su elasticidad normal. No se recomienda si hay infecciones vaginales o infecciones urinarias. No se recomienda durante la menstruación ni durante las relaciones sexuales. Puede haber un accidente, un machacamiento, cualquiera de ese tipo de cosas. Entonces es importante tener eso claro. Si la paciente o la usuaria llega a presentar dolor, eso no es normal. Entonces, o si tiene alguna duda en cuanto a si puede usarlas o no, puede recurrir al uso de una fisioterapeuta, consultar con una fisioterapeuta para que miran el tono. Hay mujeres que tienen hipertonía y eso, o vaginismo, lo cual produce unas contracciones vaginales involuntarias que son dolorosas, y será contraindicado en esas pacientes también. Importante entonces que utilicemos este tipo de herramientas que existen para mejorar nuestra salud y nuestra sexualidad. Muchas gracias. La idea al final es poder pasar de una vagina normal a una vagina con un mayor tono y entrenada para mejorar toda la capacidad sexual. Y ojo, sé que han visto estas bolas chinas en su casa y crean que su mamá sea una degenerada, pero no, no lo es. Son bolas chinas que sirven para ejercicios de la mano. No las vayan a meter porque no hay como sacarlas. Feliz tarde.